Madrugada llueve en la gran ciudad Juana tiene ganas de viajar Guarda unas cositas y se va de acá A buscar caminos por andar Cuando todos duerman Te saldré a buscar Cuando todo vuelva Las noches frías se irán Cuando nadie crea Entre mis brazos se voy a refugiar ¿Quién se apiadará de mi condena? Esconde en un bolsillo toda la ansiedad Canta y clara sin querer Llora Buenos Aires al verla despegar Juana me dejó el mundo al revés Cuando todos duerman Te saldré a buscar Cuando todo vuelva Las noches frías se irán Cuando nadie crea Entre mis brazos te voy a refugiar ¿Quién se apiadará de mi condena? Yo sigo remando Y te sigo esperando Ayer no quisiste ni hablar Quizás No tengamos vuelta atrás No sé Quién de los dos tiene la verdad Vos sabrás Si es que el tiempo te pide más Si es que el tiempo te pide más Remando Y te sigo Y te sigo ¿Quién se apiadará?